Ok amigos de YouTube, aquí MrTronic con la otra parte que me falto del tutorial y vamos a explicarlos a transistores como funcionan porque es necesario saber que esta pasando nuestro robot sigue lineas y porque estamos conectando las cosas y las piezas de este modo nos quedamos en la ultima parte en que todavía no conectamos los motores sino que nada más conectamos las resistencias de 10.000 ohms que van a entregar la señal pero de ahí pasamos al área de transistores y antes de pasar a esa área necesito explicarles un poquito como trabajan para que sepan por qué se usan PNP y NPN transistores un transistor en este caso lo vamos a ver como un switch como cualquier switch que nosotros conocemos, así como este un transistor es exactamente lo que es, es un switch o un amplificador en este caso solamente les voy a explicar la parte del switch de por qué son llamados switches ok, es un switch electrónico que tenemos aquí, tenemos tres patitas en un switch que ustedes conocen si, dos patitas donde vamos a conectar nuestro circuito y una tercera que es la que vamos a mover para hacer la conexión de encendido y apagado aquí, en cualquier botón y en cualquier switch vamos a tener exactamente la misma configuración por ejemplo en un botón vamos a tener dos patitas donde vamos a conectar nuestro circuito y un botón que vamos a presionar para hacer el contacto estos son switches mecánicos por así decirlo manuales si, apagado o prendido ok y un transistor es exactamente lo mismo pero electrónicamente aquí tengo un dibujo de un switch cuando está el switch abierto pues no hay corriente de flujo del voltaje al negativo y no se puede conectar un circuito o una carga pero cuando tenemos, presionamos el botón entonces si tenemos un paso de carga a través del botón eso es muy necesario por ejemplo si vamos a activar los motores en nuestro robot pues necesitamos un switch para prenderlos y apagarlos para que el robot siga líneas y de vuelta necesitamos hacer que los motores giren continuamente a la misma velocidad pero al momento de detectar que la línea desaparece o que no está ahí tenemos que apagar un motor y que el otro continúe funcionando hasta encontrar la línea y luego volver a seguir en línea recta y viceversa entonces lo que necesitamos aquí estamos haciendo precisamente es un dispositivo que va a prender y apagar los motores uno por cada vez si entonces vamos a avanzar vamos a apagar un motor damos vuelta seguimos avanzando apagamos el otro motor damos vuelta si me entienden ese es el funcionamiento de este robot y de este comparador que estamos haciendo ahora les voy a mostrar hay dos clases de transistores ¿por qué? porque en los transistores PNP si se fijan en el símbolo la flechita se mete a la raya central tenemos exactamente las mismas partes que en un switch tenemos dos patitas de entrada donde vamos a conectar nuestro circuito que vienen siendo en este caso el colector y emisor en el transistor y una pata que vamos a mover en nuestro caso es mecánicamente en el caso del robot va a ser electrónicamente que es la base se le llama base ok que pasa en los transistores PNP si yo coloco la base para activar perdón el transistor necesito tener una corriente eléctrica en la base o sea una señal que haga que se conecte y desconecte nuestro transistor para poder hacer funcionar al motor ok aquí tenemos el voltaje bueno entonces tenemos que si yo conecto la base del transistor PNP a el positivo de nuestra batería el switch no va a cerrar para que un PNP haga función su base tiene que conectarse a tierra ok esto suena así medio raro pero si así es como funciona aquí tengo un transistor PNP grande ok tenemos las mismas patitas si se fijan les voy a mostrar un esquema rápido visto igual desde el frente tenemos que esta es la base este es nuestro colector y este es nuestro emisor ok en este circuito aquí tengo que este es el positivo de mi batería y este es el negativo de mi batería ok y que vamos a hacer vamos a conectar un LED ok a través de esta terminal este es el lado positivo del LED llamado ánodo y este es el lado negativo del LED llamado cátodo esto viene una resistencia para no quemar el LED porque estoy metiendo 6 voltios y esto regresa al colector ok que la regué aquí oh si esperenme necesito una batería verdad si no como va voy a hacer que prenda el LED ok entonces esto va a ir a el negativo de la batería y del positivo ok digamos que vamos a conectar este positivo y este al negativo ok entonces vamos a ir a corriente al transistor pero hasta que yo active estas dos patitas el LED no va a prender y aquí tengo el LED vamos a doblarlo y ponerlo de este lado aquí está el LED ok el LED no va a prender hasta que yo conecte colector y emisor pero a través de la base la base es nuestro switch ok este es un transistor que vamos a usar ahorita se llama TIP42 TIP42 y es un transistor PNP y aquí está ahora vamos a hacer la prueba que les decía como pueden ver viene el positivo venimos al LED y venimos al colector del transistor luego el emisor lo vamos a conectar al negativo dejo déjenme ajustar aquí esto un poco ok 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 voy a poner mi lupa voy a bajar mi luz there we go entonces tenemos que voy a colocar ahí está el LED no prende y estoy en el negativo si tocando y el LED no prende ya tengo corriente en el transistor pero el LED no prende entonces que necesito hacer es conectar la base al tierra o al negativo para hacer esto voy a necesitar una resistencia que tengo por aquí de un kilón solo para hacer la prueba a ver vamos a usar uno de estos clips ahí está ya la conecté ya la voy a usar una resistencia tocando la base ok y el negativo y ahí está se ven al tocar la base a tierra el transistor el transistor hace contacto y el LED se prende pero si yo conecto la base al positivo y toco la base no pasa nada ven no pasa nada no se conecta un transistor NPN funciona exactamente de la misma manera pero siempre y cuando conectemos la base al positivo es exactamente la misma función pero la base tiene que estar conectada al positivo y aquí tengo uno y espero que me de tiempo tengo un minuto hacemos la conexión loca rápidamente comprobamos que si conecto esta vez la base al positivo ahora el LED prende se dan cuenta ahora está el positivo y ahora el LED prende ok esto es una una teoría muy muy básica de un transistor exactamente lo mismo funciona en los transistores miniatura por eso es importantísimo que sepan bien identificar cual es la base colector y emisor al colector vamos a colocar nuestro robot el emisor a tierra y la base es la que vamos a controlar de estos dos transistores para hacer que nuestro robot funcione adecuadamente y pueda avanzar continuamente y cuando no detecte la línea se centre otra vez a encontrar la línea ok y bueno voy a continuar con el último video para ya terminar nuestro robot sigue líneas nos vemos en el próximo tutorial